Andale pues, seguimos grabando aquí un corrido inédito De sus copas los indignados Esto dice Me buscan en todos lados Han dicho que soy mafioso Y no es lo que he aparentado Se abrió una nueva carpeta Y es a las tres, las tres letras Y entre nombres, sillas, fotos y míperes mencionaron Me buscaban en los pinos Dicen aquí está metido Y helicópteros y drones Revisaban bien mi nido Llamadas pa' Culiacán Aquí se torió el panal Se llevan a María Juana Y también a la Cristal Y como si fuera poco la chivita de mi apa Que ya voy para las rejas Y lo que dicen por ahí Pero algún día saldré libre La vida hay de disfrutar Si animales se llevaron Manden más de Culiacán Y arriba la aguchita mazula Durango viejo Y un saludo a la plebada Que siempre al pendiente está Ese pueblo Cozalteco Donde me gusta pasear Y aunque por te marca cara La sierra me gusta más Traigo el estilo ranchero y guarachis Y de Cozalteco California es mi cuna Filadelfia recuerdos traes A ese malecón de Altatán La banda se oye tronar Playa de Puerto Peñasco No sé que me van a extrañar